Subirá la cuota de transmisiones de la temporada 2004-2005, que es donde ya terminan de... Shoemaker, el primer bate y jardinero central, toca la bola, el toque es muy bueno. Joris, liquidó en la inicial a Shoemaker, quien se sacrifica con éxito, avanza hasta la segunda merchan, viene a batear Luis Rodríguez. Machucón que pasa a Casadiego con la mano limpia, Laya tarde en la inicial, inquieto allí. Abrió bastante rumbo a la goma merchan, y es que nadie custodiaba la antesala, tenía opción de regresar a la base. Hablar con Casadiego, se le perdió el último dado al equipo de La Guaira, en este iris. Un machucón o un rastrerito, han impedido ese tercer auto, aunque el batazo de Castro es lo que ha tenido en sentencia.